En la que es La guía maya para vivir mejor Domingo 5 De junio del 2016 Tenemos el día de la estrella cristal El KIN 168 La estrella es el sello solar número 8 Acompañado del número otono 12 Cristal, laca, la barra y los dos puntos La estrella, la mat Brilla más cuando hay más oscuridad Embellece Es la paz La armonía El arte Nos recuerda Que el tiempo Es Arte Estamos aquí Para crear Nuestra propia experiencia Somos creadores Se nos ha Se nos ha Enseñado Que el tiempo Es dinero Y la mayoría sentimos Que cuando no estamos generando dinero Estamos desperdiciando nuestra vida La mate La mate es representada Por el planeta Venus El planeta Venus es muy importante en la cosmovisión maya Ya que en ocasiones Se puede ver durante el día Y en otras Y en otras Durante la noche Nos recuerda Que a menudo es mejor tener paz y armonía Que tener la razón Hoy es un buen día Para brillar Para brillar Como estrellas Evitar el crear Juicios de nosotros Mismos Cada uno Cada una Hemos hecho lo mejor posible Dado nuestro nivel de conciencia Dada las circunstancias Hoy es un buen día Para practicar Alguna forma De arte Cuando practicamos El arte Nos mantenemos En el aquí Y ahora Es un momento Donde Sanamos El arte Nos ayuda a sanar A expresarnos Nos ayuda a evitar El estar pensando En el pasado O en el futuro Brillamos Como estrellas El número 12 Las dos barras Y los dos puntos El tono laca Cristal Es la vibración De la cooperación Cristalizar Una nueva Forma Nos invita A cooperar En armonía Con los demás Para ayudar A elevar La vibración Del planeta Estamos viviendo Grandes cambios Son inminentes Volcanes en erupción Tormentas fuertes Huracanes Cuando elevamos La vibración Ayudamos Al planeta A sanar A evitar Desastres Nos guía La energía Del sol Ajao El sello 20 Los iluminados En la cosmovisión Maya Esos maestros Que han despertado El sol Ilumina Todos por igual Sin importar Si estamos Trabajando Nuestra luz Nuestra sombra Nos ilumina Nos recuerda Que para despertar Es necesario El disolver Todos los condicionamientos Que se nos han impuesto A menudo No los vemos Pero hemos sido Condicionados Es el amor Incondicional El amar Una persona Que ama No destruye Pero no se deja Destruir Aprende a poner Límites De otra La manera La gente Especialmente Inconsciente Va a abusar De uno El sol Nos invita A brillar Como soles En este día A conectarnos Con nuestro Padre sol El alma Ingresa Al planeta A través Del sol El sol Es el portal Mirar al sol Especialmente En las mañanas En los atardeceres Se nos ha Condicionado A temerle A sentir Que nos daña Y es todo Lo contrario Nos ayuda A elevar Nuestra vibración Continuando Y ya casi Finalizando Un día Un día Más La trecena Maya De la tierra Wonda Encantada Cabán Trece días Para conectarnos Con la madre Tierra Trece días Para prestar Atención A las señales Mantenernos En el aquí Y ahora Evitar Estar pensando En el pasado Ya fue Pensar en exceso En el pasado Es igual A depresión Pensar en exceso En el futuro Es igual A preocupaciones Mantenernos Aquí Y ahora De esa manera Esas aparentes Casualidades Que se han dado Estos trece días Esa llamada Telefónica Ese encuentro Fortuito Pueden cambiar El rumbo De nuestras vidas Si tenemos Los ojos Para ver Y los oídos Para escuchar El número Doce Nos indica Cómo podemos Cooperar Para alcanzar El propósito De la tierra Y es a través De mantenernos En paz En armonía Brillar Como una estrella Practicar El arte En cualquiera De sus formas Estamos aquí Nuevamente Para crear Creer Es crear Crear Es crecer Brillar Brillar Como una estrella En el firmamento La cual Entre mayor La oscuridad Más su brillo Y de esa manera Ayuda A los viajeros A guiar Su camino Quiero Quiero hacer Quiero agradecer Infinitamente A A una persona Que No desea Que Mencione Su nombre Pero Que hizo Una donación Que me ayuda Bastante Una donación Que me apoya En el camino Muy significativa Y simplemente Deseo Realmente Del corazón Agradecer Como lo he hecho Con las otras Personas Gratitud Infinita Por el apoyo Si te interesa Conocer Más Acerca De las tendencias Energéticas Del día De tu nacimiento Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Que te ayuda A tomar Mejores Decisiones Archivo PDF 35 Páginas Video Personalizado De 35 Minutos Explicando De una manera Simple Terapéutica Información De gran apoyo Si te interesa Visita Factor Maya Si deseas Apoyar Y tienes Los medios Agradezco Cualquier Tipo De apoyo Hay un área En donación En Factor Maya Gratitud Gratitud Infinita Por su atención Luz Amor Paz Entendimiento Abundancia Salud En el camino De cada uno Es mi intención En la En la Quech Kamanikbalam Al servicio Planetario Hayung Hayung Hunabku Heba Maya Hema Ho Punt 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 Punt